Un trabajo que beneficiaría en especial al agro en los cantones de Corredores y Golfito. Hablamos de la canalización de la cuenca del río Coto. Vecinos de estos sectores esperan que se pueda realizar esta obra de gran envergadura y acabar con los problemas de inundaciones que por años los aqueja. Ya está establecida una comisión para trabajar en este tema. Bueno, el río Coto ya está conformada una comisión de la cual la preside el director regional del MAC. Habemos dos representantes de los productores, en este caso yo soy uno de ellos. Es una obra bastante importante porque tendría que recuperar terreno y ayudar a los productores a recuperar producción. Nada más que los recursos son recursos exorbitantes que debería haber un empréstito internacional. En este momento hay una partida de parte de la comisión de emergencia para la contratación de algunos estudios y estamos reuniéndonos una vez al menos. Y es que esta obra es de suma importancia para estas zonas de la región sur del país. La canalización de esta cuenca es un sueño de muchos y esperan que se llegue a convertir en una realidad. El gobierno lo que ha dicho es que es un proyecto de interés de ellos también, o el gobierno que venga, es una necesidad porque principalmente afecta al agro. Hay bastante voluntad, ya contamos con un plan a tres años plazo y ahí vamos caminando poco a poco. Cenara ya ha hecho unos pequeños trabajos. En el caso del río Río Claro le metieron 398 millones. En las viquillas le metieron un monto parecido, ahí están recabando, pero el tema principal es la recaba. Desde Cotobrús, afecta a tres cantones, Cotobrús, Corredores y Golfito, para ayudar una solución definitiva, una vez por todas, de ese gran problema que tenemos, de inundaciones aquí en la zona sur. En cuanto al interés gubernamental, según Ronald Álvarez, existe la voluntad para llevar a la realidad este enorme proyecto. En cuanto al valor, se habla de una cifra en lo que correspondería a solo los estudios. Y ahí se habla que son solo los estudios, porque hay que hacer el estudio primero, a ver si es viable o no es viable. Dicen que solo los estudios, dijo Cenara, valen tres millones de dólares. Bueno, ojalá se pueda lograr entonces. Se habla de que el equipo no existe en Costa Rica, que son unas bragas de succión. Lo importante es que están muchas instituciones, está la academia, está la empresa privada, estamos las organizaciones sociales. Y ahí yo creo que si le ponemos empeño, sí saliríamos adelante con este proyecto. Es un proyecto bastante ambicioso. Lo que está claro es que una obra de este tipo sería de gran beneficio, en especial para la agricultura de la zona, que sufre año a año con las inundaciones.